En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Qué alegría poder compartir todos estos temas navideños de una manera como debemos hacerlo, reposados, tranquilos, profundizando lo que nos dice la Palabra de Dios, pero lo más importante, aplicándolo para nuestra vida. Acercarnos a Dios, conocer más acerca de Aquel que es de la eternidad vino para hacerse hombre. Hoy vamos a ver un tema, una Palabra de Dios, una promesa maravillosa de Dios, no temas, dice así la Palabra de Dios. Lucas capítulo 1, y tiene que ver con todo esto que acompaña el anuncio de la venida de Dios al mundo, o sea, de Aquel Emanuel, de Aquel que sería Cristo, de Aquel que sería Jesús, de Aquel que siempre ha sido nuestro Señor, que lo es y que lo será. Lucas capítulo 1, versículo 30, dice así este pasaje. Entonces, el ángel le dijo, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hay muchos no temas registrados en la Biblia. Dios conoce nuestros corazones y comprende lo paralizante que puede ser el miedo. El miedo paraliza. Muchos han sido devastados por el miedo y se han convertido en esclavos del miedo. Durante este año seguramente muchos tuvieron miedo con ocasión de la pandemia y con lo que se deriva de la pandemia, lamentablemente, situaciones complejas, situaciones diversas. Muchos han tenido miedo. Que el cristiano, que el Hijo de Dios, que aquel que cree en él, que aquel que ha nacido de nuevo, tenga miedo, indica una de dos cosas. O primero, o no sabe que la palabra de Dios, que la Biblia promete la victoria sobre el miedo, o si lo sabe, no confía en lo que Dios ha prometido. Pero no hay una tercera alternativa. No hay. Solo dos. O no sé lo que la Biblia dice, o sabiendo, no confío. Juan capítulo 4, versículos 18 y 19, dice, En el amor, recordemos, no hay temor. Y Dios es amor. Cristo es amor. Jesús es amor. Juan así lo dijo claramente. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se han dado cuenta? O si sabe la promesa de Dios y no confía en el que lo ha prometido, en el Dios que lo ha prometido, quiere decir que no ama. Que no ha experimentado el amor de Dios. Y que no ama a Dios. Por eso dice el versículo 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Juan 3, recordemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un índito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor acto de amor de todos, de todos los tiempos, fue el envío del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para morir por los pecados de toda la humanidad, para morir por los míos. En las narraciones navideñas hay varios no temas. Por ejemplo, el no temáis a la gloria del Señor, del Salvador. Lucas capítulo 2, cuando el ángel aparece a los pastores, en todo este entorno navideño, recuerdan, todo este entorno alrededor de aquel establo, de aquel pesebre. Lucas 2, versículo 9, dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor, les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor los pastores. Pero el ángel les dijo, versículo 10 de Lucas 2, no temáis, no temáis nuevamente, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os han nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. No temas. El no temer a la gloria del Señor. El no temer a la gloria de nuestro Salvador. No temáis. ¿Y por qué no he de temer? Porque Dios tiene buenas nuevas de gran gozo para mí. Porque la palabra de Dios es de gran gozo para mí. Para todo el pueblo, para mi familia. ¿A quién estoy oyendo? ¿Estoy oyendo al mundo? ¿Estoy oyendo lo que dicen esto, lo que dicen otros? ¿No se han dado cuenta que hoy se reenvíen cualquier cantidad de mensajes? Extraños que van llegando de toda parte y se comparten como si fuera ciencia cierta? Por favor, estamos en medio de una situación tan compleja, de tanta desinformación. Y por eso la gente teme. La gente teme porque oye lo que no debe. Pero cuando yo oigo la palabra de Dios, yo no he de temer. Por el contrario, recibo la gloria de Dios en mi vida. Que os ha nacido hoy un Salvador. El Salvador, el Salvador, que es Cristo el Señor. En segundo lugar, Lucas capítulo 1, en el versículo 30, disculpe. Entonces el ángel le dijo, esta vez a María, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Así le dice, has hallado gracia. Respondiendo el ángel, le dijo en el versículo 35, cortando un poco aquí la lectura. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque nada hay imposible para Dios, dice el versículo 37. No temas. No he de temer porque Dios siempre tiene buenas noticias, tiene buenas noticias para mí. Porque Cristo está conmigo. Porque Cristo ha venido para salvarme. Porque ha nacido el Cristo, el Mesías, el ungido. Ha nacido Jesús, mi Salvador. Y no temas. Y yo no he de temer a lo humanamente imposible. Es que lo que estaba operando en María no era algo difícil. Algo sin antecedentes. No era algo que nadie más lo había experimentado. No era algo inédito. No. Era imposible hacerlo. Imposible elevado a la potencia E. ¿La potencia cuál? Eternidad. Elevado a la eternidad. Eso no sería posible jamás. Pero que dice, nada es imposible para Dios. No teman a lo que es humanamente imposible. Hay que creer. No temas. Y cuando ya oyo gracia delante de Dios, entonces Dios actúa lo imposible en mi vida. Inclusive en mi cuerpo. Inclusive en su cuerpo. Si usted está enfermo, no tema ante lo imposible de Dios. Le han dicho que no hay nada que hacer. No tema y creale a Dios. No tema a lo humanamente imposible. En tercer lugar, Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Juan el Bautista, un hombre maravilloso. Profeta a quien el Señor se refirió como tal. Y el más grande, que haya nacido y viviente de mujer. Elizabeth no puede concebir. Ya está muy avanzado en años. Ella no pudo a lo largo de toda su vida. Tercero, no temas a la oración sin respuesta. Pues tu oración ha sido oída. ¿Qué quiere decir? Que Zacarías venía orando durante demasiados años. Pero perseveró en la oración. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Esa es la lección que aprendemos de aquel hombre y de aquella mujer. Piadosos ellos. No temieron. Eso les dice el ángel. No temas. Y Dios le dice a usted, no tema. Usted ha elevado oración a Dios. Y no ha obtenido respuesta. Entonces uno teme. Teme porque mi oración no tiene respuesta. No temas. Porque Dios. Dios así. Como Dios ha oído la oración de Zacarías. Dios también. Ha oído su oración. Tu oración ha sido oída. Y ahí es donde viene el milagro también de Dios. Y en cuarto lugar. No temas. ¿A qué se me refiere Mateo 20? Mateo 1, versículo 20 y 24. Pues leámoslo. Dice, y pensando él en esto. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo. José, hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado. Del Espíritu Santo es. Y despertando a José del sueño. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Esta vez estamos hablando de José. Clarice. Versículo 20 que es el que me ubica en este contexto. Un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y se le aparece a José. Descendiente de David. Hijo de David. No temas. No temas. No temas recibir a María, tu mujer. Dice así. No temas. En cuarto lugar. A la obediencia. A obedecer a Dios. A obedecerle de manera inmediata. Hay unos que dicen. No, pues voy a pensar. Voy a pensar. No, yo lo obedezco. Pero me demoro en digerir. Pero cuando yo me demoro en digerir. Es porque estoy temiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Porque no estoy confiando en la palabra de Dios. O porque desconozco la palabra de Dios. O porque conociéndola. Desconfío. No confío. En el Dios de quien viene toda palabra. Esta palabra. La palabra de Dios. No temer. A la obediencia. A obedecerle a Él. Y a obedecerle de manera inmediata. José. ¿Qué hizo? José. Le creyó. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? No olvidemos. José. Cuando despertó del sueño. Hizo como el ángel del Señor. Le había mandado. Y recibió a su mujer. ¿Cuándo lo hizo? No pues voy a pensarlo. No había tiempo para pensar. Mientras tanto. Pues. Ahí el vientre de María. Iba. Pues. Iba a comenzar a crecer. No temas. Él sabe que tenía que hacerlo. De manera inmediata. Pero lo hizo. Porque así se lo ordenó. ¿Sabes lo que dice? Porque así se lo mandó. Dios. Por medio. De su ángel. Del ángel del Señor. Y recibió a su mujer. Y no temió. ¿Saben por qué no temió? Porque él confió. Confió en Dios. Este no es momento de temer. Diciembre es momento del amor. Diciembre es momento de confiar. De confiar en él. De esto se trata. Todo este tiempo. A eso. A eso vino. Cristo. Y entonces. Para poder celebrar. Esta Navidad. Hay que rodearla del amor. De la confianza. Y no temer. Esto es lo que ocurriría. Antecediendo. Lo que Dios haría. En el cuerpo de María. Lo que Dios haría. Por medio. De su hijo. O. Por medio de María. En el cuerpo de María. Lo que Dios haría. Con su hijo. Allí. Este es momento entonces. De temer. Entregámosle a Dios. En oración. Nuestra vida. Y ahora Señor. Dios. Me acerco. Ante aquel. Que es el único. Que es el único. En quien confío Señor. ¿Quién teme? Teme aquel. Que desconoce. La palabra de Dios. Que desconoce su promesa. O teme aquel. Que puede ser el caso aquí. Que puede ser su caso. De aquel que conociendo la promesa. Que conociendo la palabra. No confía. ¿En quién? En aquel. De quien viene esa palabra. Señor. Y aquí Dios. Toma la decisión de no temer. Porque toma la decisión de amarte Señor. De amarte. No momento de paralizarme. No momento de sumergirme en el miedo. De sumergirme en el temor. En el nerviosismo. En el que será. No es el momento. El mundo por medio de sus mensajes. Mis amistades y demás. Se han llenado de necesidad. Se han llenado de locura. ¿Qué de hacer yo? No temer. Y no causar pánico tampoco. Porque el que no teme. No causa temor a otros. Cuantos siervos de Dios. Hoy. Lo que están causando. Es temor en otros. Comunicando temor a otros. Y porque comunican temor. ¿Por qué? Porque no conocen. Al Dios que brinda seguridad. No temáis a la gloria de Dios. No tema usted. A lo que es humanamente imposible. Dígale Señor. Yo tomo la decisión de no temer. A lo humanamente imposible. La decisión. Señor. De no temer. De no temer nunca. Inclusive aquella oración. Sin respuesta. Pero que tú responderás. Como lo hiciste con Zacarías. Y con respecto a su mujer. El no temer. A obedecerte. No solamente en todo. Señor. Solo de manera inmediata. Como José. Así lo hizo. Tanto me enseñas. A través de la vida de María. Tanto me enseñas. A través de la vida. De José. Bendito sea tu nombre. Señor. Gracias por rodearme de ti. En ti. Confía. Mi alma. En ti. Confía. Mi espíritu. Señor. En ti. Reposa todo mi ser. Y confío Señor. Porque donde hay amor. No hay temor. Donde hay amor. Hay confianza. Que el Dios. De amor. Que el Dios. De amor. Que espanta todo el temor. Los rodee en este día. Y los bendiga. Amén. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. A lo largo de esta semana. Vamos a seguir avanzando. En todo esto. Que concierne. La palabra de Dios. O mejor. Que concierne. A nuestro Señor. Que es el centro de la palabra de Dios. Todo relacionado. A esta época decembrina. A Navidad. Al cumpleaños. De Jesús. No olvidemos que mañana tenemos una cita. Muy importante. Aquí. A las cinco de la tarde. Nuestra gran reunión raíces. Vamos a abordar un tema. Muy importante. Concerniente a la Navidad. Concerniente a todo esto de diciembre. ¿Por qué celebramos esto de diciembre? ¿Por qué celebramos el cumpleaños de Jesús? Sigamos calentando en su corazón. Mañana los espero. Por favor. Si este programa ha sido edificante para usted. Póngale like. El dedito para arriba. Allí. En su dispositivo. Y comparta por favor este video con otros. Si no se ha suscrito a nuestro canal. Usted o sus conocidos. Invítalos a que lo hagan. También. Para que le lleguen las notificaciones de este. Y de todos los programas. Hundiendo ahí el dedito en la campanita. Mañana nos vemos. Mañana sábado. En nuestra reunión raíces. Y el lunes. Volvemos a ver aquí. En Teoterapia. Y Meditación. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.